Julio Pérez Silva También conocido como el psicópata de alto auspicio, Julio Pérez Silva es un criminal chileno condenado a cadena perpetua por violación y el homicidio de una decena de mujeres jóvenes. Su táctica o modo de operar siempre fue el mismo, trabajando como taxista interceptaba a jóvenes a las que les ofrecía transportarlas gratis para posteriormente llevarlas a algún sitio, violarlas y asesinarlas mediante golpes en la cabeza. Posteriormente arrojaba los cuerpos con o sin vida en profundos piques mineros abandonados. Julio Pérez Silva vivió una infancia tranquila, hasta donde se sabe era un niño callado e introvertido. Con la mayoría de edad, a mediados de los años 1990 emigró a Iquique buscando mejores oportunidades de trabajo. Después de pasar por diversos ámbitos laborales, decidió dejar su trabajo para iniciarse como taxista de forma ilegal. Fue entonces cuando comenzó su seguidilla de crímenes, todos de similares características. El caso que lo llevaría a la cárcel para toda la vida fue el de Viviana Garay, con solo 15 años de edad, el 2 de julio del 2000. Le interceptó, violó y asesinó de un golpe en la cabeza. La suerte sería distinta en esta ocasión, ya que el padre de la última menor movilizó a los familiares de las otras víctimas, quienes según las autoridades y la policía habían huido de sus hogares. Sumidos en la pobreza hacia Perú o Bolivia, buscando un futuro mejor y olvidándose del terrible suceso. Fue así que Pérez Silva dejó de atacar durante más de nueve meses, pero el 17 de abril del 2001 volvió a atacar en el sector de la autoconstrucción. Interceptó a una menor de 16 años, identificada como Maritza, la amenazó con un cuchillo y la violó. Mientras él escapaba, Maritza regresó a su casa, la llevaron al hospital, donde le extrajeron muestras de semen del agresor. Cuando lo detuvieron, ella reconoció su voz, compararon las muestras de ADN y resultaron idénticas. Tras su detención, Julio Pérez Silva aportó los datos necesarios para localizar a los cadáveres de sus víctimas. Actualmente es vigilado las 24 horas del día y es sometido a control del sueño, luego de que el 19 de enero del presente año intentó suicidarse en su celda con un cordón de zapatos enrollado a un cepillo de dientes.